Sí, no, estuvo una decreción, digamos, lo que fue agosto, después, sobre todo después de las elecciones, fue un pico de esa semana, claro, nadie sabía qué hacer, ni uno sabía qué hacer, a cuánto vender, no había un precio relativo. Los ceros tuvieron un pico, o empezaron a aumentar con un 10, un 12, pero siempre fueron aumentando, y siguen de a poquito aumentando. Yo por ahí lo que noté este mes, en lo mío, fue que mucha gente que tenía plata en plazo fijo, la sacó, que tuvo oportunidad de sacarla, por miedo a lo que pase, y bueno, la quiere gastar para no tenerla guardada, porque se da cuenta, se desvaloriza. Y el vehículo siempre es una buena alternativa para invertir. Es una buena alternativa, sí, sí, fue subiendo. Imagínate que yo hace un año y medio que estoy, y yo para esta época, el año pasado, decirte un Onix, valía 200, 2.000 pesos, 0 kilómetro. Y hoy está en 4,90, 4,95, hubo un aumento. El que lo compró, inclusive en cuotas, salvó los intereses también, y encima lo usó también el auto. Es decir, que a medida que crece el dólar, inexorablemente crece el valor de los vehículos. Sí, 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 eso va a la par. No es tanto, o sea, si bien el 0 kilómetro, sobre todo el usado, no subió tanto como la suba el dólar, si uno pasa el precio del auto a dólar, no es lo mismo tampoco. Ante los valores de los autos nuevos, la gente dice, bueno, ya no tengo la aspiración al 0, ¿voy a un usado? Sí, sí, sí. Normalmente es con pocos kilómetros, todos prefieren. Imagínate que un auto, hoy decirte, es un auto medio, 500, 600.000 pesos, un 2018 con 10.000, 15.000 kilómetros, tenés que hablar de 100, 150.000 pesos menos, por ahí lo conseguí. Escucha la diferencia. Inclusive con respecto al patentamiento, transferencia, una transferencia de un auto de inicio de gama, tenés que hablar de 30, 35.000 pesos, contra 15.000, 20.000, un patentamiento de 30.000 pesos y la transferencia 15.000. Quien busca un auto usado, lo primero que se fija es el kilometraje. Kilometraje, sí. Y hoy hay que mirar mucho el estado también, porque el mantenimiento del auto, que se relaciona esta nota más a eso, el mantenimiento tiene mucho que ver. Hoy compras un auto bajo de cubierta y son 10, 12, 15.000 pesos cubierta. Hablando siempre de un auto de una gama media, del uso común. Después hay para arriba, ¿no? Sí, cuando hay que cambiar cadena de distribución, digo, y el auto no la tiene cambiada, también tenemos que hablar de cuánto. Sí, sí, sí. Y hoy lo que es correr, eso, por ahí un mecánico te lo puede decir bien, pero depende el auto, pero hoy yo calculo de 8.000 pesos para arriba. Está bien dura, 60.000 kilómetros, eso, pero sí, hoy hay que mirar todos los detalles. Muy bien, bueno. Ante esto entonces, los cero kilómetros hay una pequeña reactivación, pero siguen favoreciendo al que tiene algunos recursos para invertir, el usado. Sí, sí, el usado es el que más se mueve. Antes la gente venía y elegía una marca, ¿hoy no importa la marca, importa la condición del vehículo? No, hoy importa mucho la condición del vehículo, el valor de reventa, porque hay algunos, y mucho tiene que ver el mantenimiento. Por ahí te buscan un auto, en vez de una gama más alta, prefieren con el mismo dinero comprar una gama más baja, pero mayor modelo. Perfecto.